A mí no me gusta hablar con mi abuelito. ¿Ah, no? No, porque el viejito es medio sordo. Buenas, buenas, amigos. Bienvenidos a un nuevo video. Somos chuncanos. Mi nombre es Dani. Yo soy Javi y hoy vamos a reaccionar nuevamente a los viejitos sordos, que es... O sea, el primer video que subimos de ellos hace, no sé, unos meses, es uno de los videos más vistos hasta ahora. Qué buenísimo. Y yo creo que si uno se pone en las estadísticas de YouTube, debe ser, de todos los últimos videos, el que mejor estadística tiene. Increíblemente, porque cuando hicimos los viejitos sordos, no sabíamos ni qué eran los viejitos sordos. No sabíamos ni qué eran. No sabíamos que estaba el Mono Sánchez. No sabíamos que estaba Junífero, que después nos mandó mensajes, Junífero. Increíble. Están buenísimos los dos. Y el otro día me metí y ya pasó 100.000 visualizaciones el primero que hicimos. Es un montón. Para nosotros es un montón. Y ahora vamos a hacer doblete. Hoy hacemos doblete de los viejitos sordos. Vamos a hacer dos videos de ellos. Pero como ustedes saben, por ahí saben, por ahí no. Los videos de Sábados Felices no tienen monetización. Obviamente va para Sábados Felices, que es lo más lógico. Que calculamos que Sábados Felices también les repartirá eso. Sí, seguro que lo repartirá a los otros. O por lo menos les habrá pagado en su momento por estar ahí. Pero bueno, necesitamos el apoyo de ustedes. Que se suscriban al canal, que eso nos ayuda un montón. Que le pongan like al video. Que comenten. Que vayan a otros videos y hagan una reproducción de chuncanos todo el día en su casa. Masivo ahí. Lo dejan a la noche. Así nos ayuda un montón. Y bueno, ahora sí. Vamos a ver doblete de los viejitos sordos. Por esta época, siempre hay historias como que nos despiertan un poco de intriga. Es el caso del asilo donde están los viejitos sordos, que dicen que allá como que asustan. Hay una historia macabra en ese asilo y ellos nos lo vienen a contar. Aquí están los viejitos sordos. Nuestro caso es el Mono Sánchez y Juní, pero aquí están los viejitos sordos. Miren, encontré así en el artículo que salió aquí, la historia de este asilo. ¿Sí? Sí. Y como se acerca el Día de los Muertos, ¿quiere pasar en vela esta noche? Que si quiero posar en bolas la noche, no. Busquese otro más pendejo para esas cosas, llore, no me ponga a hacer esas cosas. Pasad en vela, escuchen. Escuchen, le voy a contar una historia. Este asilo. Uh, con música. La boca, la boca. La cocinera murió Elena, la cocinera. De cariño le decían Mime. ¿Sí? Sí, cierto día murió Mime. Y a mí me la enterraron atrás. ¿Qué? ¿A usted qué gana? ¿Qué? ¿A usted qué gana? Señor, atrás. Atrás, atrás, donde funcionan las habitaciones. Enterraron a la cocinera y empezaron a desaparecer uno por uno. Ah, uno por uno. Uno. Uno por uno, uno. Dios mío, escuchen. Empezaron a morir. Al parecer, eran muertes horribles. Nadie veía nada. Lo cierto es que empezaron a matarlos con dolo en lo oscuro. Empezaron a meterle escandela en el... A matarlos con mala intención. Y para que afuera no se enteraran, los enterraban atrás. Ah, ¿cómo a usted? Amigo. Dios mío, escuchen. Escuchen, dicen que a la medianoche salen de las tumbas y se van a matar al hospicio. Salen los tombos y se van a meterle a los bici. ¿Cómo así? ¿Usted no vaya a meterle en esas cosas? Oye. Lo que quiero que sepa, lo que quiero que sepa es que en este, en este ancianato asustan porque dormimos encima de un cementerio maldito. Aquí dice que esto, aquí había un cementerio y por eso tengo tantos temores de noche. Tiene tantos tumores de noche. Eso le toca es que se haga verte el médico, ¿oyó? Y ojalá antes del primero de noviembre porque para esos días de 31 de octubre y primero de noviembre esto por aquí queda solo. ¿Sabes por qué? No, sorpréndame, ¿por qué? Dicen que acá por el lado del asilo para esos días asustan. No, no, cómo así, cómo supo eso. Dicen que es que el asilo está construido encima de un cementerio maldito. No, es el que le cuente la historia. ¿Por qué no va a irse la cuenta a su, a la más antigua de su casa? Eso era lo que yo le estaba tratando de decir y ustedes no hacen sino joder. No escucha. Yo no escucha, yo escucha, escúchalo. No, 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 no. Venga, yo los dejo porque están robando mucho allá en el asilo o en sus cercanías. Aquí están los viejitos sordos. Para ahí, un aplauso. Sí, claro. ¿Qué opina de la cantidad de robos que hay en la calle? Vea esto. ¿Y a usted quién le dijo que yo salí a la calle a mirar robos? Uno, ¿pa' qué? ¿Y entonces uno a qué sale? ¡Claro! Pero estoy hablando es de robos que están robando mucho en la calle. Mire, mire, yo no entiendo. Vea esto. ¿A qué hora nos llenamos de tanto bandido? Y no demoran en ir a los asilos a buscar votos o yo, que eso es más bravo. Sí. Hasta por internet lo pueden estafar a uno. Sí. Le pueden hacer una estafa. ¿Usted mandó a hacer una estufa por internet? ¿Y cómo? ¿Para qué uno manda a hacer una estufa por internet? ¿Qué? Qué alegre. ¿Usted nunca lo han tumbado? A mí me tumbaron con un paquete chileno. Lo tumbó con un piquito un chileno. ¡El paquete! ¿Usted por qué no va a ir lejos de la vida a su abuelito? No. ¿No qué? No, señor. ¿Qué no? ¿Qué qué? A mí no me gusta hablar con mi abuelito. ¿Ah, no? No, porque el viejito es medio short. Y uno le habla y el viejo entiende otra jodada. Y a mí me coge el desespero. A mí no. O sea, usted no puede hablar con su abuelito porque lo coge el desespero. porque el viejo es medio sordito. No es que sea tan gordito, es más bien... Señor, estoy hablando, mire, aquí dice la inseguridad. La plaga de la inseguridad llegó hasta los Estados Unidos. Para mí que eso payezo debe ser orquestado porque mire lo que dice aquí. Parece que alguien tuviera lucros en lo oscuro. ¿Tienes lacras en el que da los lucros? Lucros, lucros, beneficios. Bonifacio. ¿Cuál Bonifacio? ¿Bonifacio? Viejo, Bonifacio tiene lacras allá. Eso y el que se le aprieta y todo y las lacras es porque ustedes se sientan en las piedras calientes. O no dejan reposar el asiento cuando otro viejito se para. Eso es que le da a eso yo. ¿Sabe que yo le estoy perdiendo el cariño a usted? Sí. Mañana voy a ir al parque y no lo voy a llevar. No se vayan por allá para el parque y venlo solito. ¿No? ¿Por qué? Lo pueden robar. Y de hecho los ladrones no escatimen si usted está viejito o no está viejito. Lo robó. ¿Sí sabe que nos llenamos de ladrones? ¿Sí sabía, no? No. No sabía. ¿Quién le contó eso? Una viejita chismosa que vio ayer en la pieza del lado. Eso fue la viejita Susana. Ah, eso fue la viejita Susana. ¿Cuál Susana? Susana madre la que le contó eso. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Solo más esto, viejito. Así que no. Me mata un índice lo culo de alguien. Y viste que la viejita está así. Y porque se están acomodando los dientes por eso. Bueno, buenísimo. Se están acomodando los dientes. Pero viste el sordo es junífero nomás. Porque parece que el mono Sánchez no es sordo. Le pasa lo mismo a junífero con otro, viste. Con el abuelo. Y bueno, es así. A veces a uno le desespera lo que uno es. Muy bueno. El mono Sánchez es buenísimo, junífero es buenísimo. La verdad que son son dos genios. Está maravilloso. Así que pueden dejarnos más videitos para ver. Ya deben estar viendo que estamos haciendo nuevas reacciones a otros comediantes también. Así que si quieren pueden dejar en los comentarios comediantes que les gusten a ustedes para seguir buscando ahí más videitos para hacer más reacciones a la gente nueva para traer aquí al canal. Sí, sí, sí. Así que muy bien gente. Hasta aquí hemos llegado con este video de hoy. Espero que les haya gustado. Seguramente YouTube ahora les va a recomendar videos nuestros. Si no, van a aparecer unas tarjetas con dos videitos para ir a ver. Y nos vemos en estos días con un video nuevo. Adiós. Chau, chau.